Nos dejamos llevar por la gente Que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo De vivir juntos aún siendo abuelos Nos dejamos llevar por la brisa Y olvidamos aquel sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Y funciona el amor en la cama Y después de todo que Roto el sentimiento ¿Para qué y por qué, mi amor? Y por mí lo siento Y después de todo que Todo esa amargura Tú de cama en cama yo Y yo durmiendo sola Sola, sola No se vigiles No, no me vigiles No me adormentes Pa' mí No se acabó, se acabó Seguí que tú se acabó Seguí que tú se acabó Más de cada cual Tiene su suplente ya Y es que el amor que te tenía Era lindo y verdadero Pero se acabó mi cielo Seguí que tú se acabó Más de cada cual Tiene su suplente ya Correré, déjala, déjala Déjala, 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 déjala Se acabó Se terminó Ángela Regazo Abre esa noche de concierto para el equipo de la maestra Eva Young Gracias chicos por el baile que acompañó la magistral voz de Ángela Vamos a escuchar los comentarios de los entrenadores O entrenador se pone de pie orgullosa Don Alex, ¿cómo sintió esta rola? Siempre que canta Ángela la rompe y hoy no fue la excepción Me encantó como lo hiciste, como dijo mi bailador Los bailarines hicieron el show padrísimo Estos maestros, los metales, todo se oyó padrísimo Parecía un disco, las chavas, el coro ¡Qué corazo! ¡Qué corazo! ¡Aplausos para estos grandes músicos! Y para ti Ángela Siempre han sido tus presentaciones Un contacto directo con la raza ¡Felicidades! Vamos a ver si la raza vota esta noche Vamos a ver, vamos a ver qué sucede Jean Marcos, su comentario Me encantó como cantaste Súper sexy estás hoy día Súper sexy, de verdad Y eso, y eso, y eso también dice mucho de ti Porque no solamente es cantar O sea, una cosa es ser sensual No, has estado sexy, has estado tranquila en tu rollo Bien, bien plantada en el escenario Y cantando notas Que hacías unos cambios interesantes A mí me encantó Está muy bien, muy bien que la gente vote por ti Estamos en la semana de la gran final Hoy conoceremos a los dos primeros semifinalistas Del equipo EVA Luis Enrique Ángela, qué bonito Escucharte cantar una canción de Bambam Una canción difícil además Porque toda la métrica de ellos es diferente Pero se nota que entiendes bien la música cubana Lo has hecho súper bien Siempre te luces Ángela Con una elegancia increíble Ojalá que la gente vote por ti Mucha suerte